Vamos a comenzar con Karen Acero que tiene detalles de un grave caso de agresión contra una mujer. ¿De qué se trata, Karen? Buenos días. Vanessa, muy buenos días. Se trata de un caso similar al de Roselvira Selly. Recordemos que es la mujer que fue golpeada y violada en el Parque Nacional el año pasado y que perdió la vida. Pues esta historia se desarrolló el pasado 25 de diciembre en el municipio de Soacha. Y una mujer de 27 años fue agredida violentamente en sus partes genitales por parte de su pareja y esta persona ya fue capturada. El coronel Flavio Mesa, comandante de la Policía de Cundinamarca, nos explica qué otros detalles se conocen de este hecho, coronel. Bueno, lo que sabemos es que luego de la captura y la identificación plena de este sujeto, Juan Pablo Martínez, quien intentó agredir o agredió, intentó acceder carnalmente a su compañera permanente, esta persona tiene antecedentes porque otros casos de violencia intrafamiliar de años anteriores, en el año 2011, y por inasistencia alimentaria. Esta persona ya fue recluida en centro de reclusión. Esta persona el día de ayer se capturó en zona céntrica del municipio de Soacha. De la misma manera se hizo la legalización de la captura y la fiscal solicitó entre 12 y 20 años de cárcel por delito de acceso carnal violento. Coronel, ¿cómo fue ese episodio y qué se sabe de la salud de la mujer? Bueno, por información de la comunidad, el día 25 de diciembre a las 12 y 50 de la noche, un caso de violencia intrafamiliar en el municipio de Soacha, concretamente en el barrio Compartir. Las unidades del cuadrante llegan hasta allí y logran determinar que precisamente esta persona, Juan Pablo Martínez, en un arranque de celos, el producto precisamente del consumo desmedido de licor, intenta agredir o agrede mejor a su compañera permanente, causándole laceraciones con las manos en la cara y en otras partes del cuerpo, intenta accederla sexualmente, ella impide esta situación, se esconde o se encierra en su habitación, él rompe la puerta y con un trozo de madera que desprende de la misma puerta le produce una herida perianal que prácticamente tuvieron que asistir a los médicos en la clínica cardiovascular inmediatamente. ¿Ya ella está en buen estado? Sí, se produce la atención médica, ella se está recuperando satisfactoriamente, la denuncia y luego la investigación de nuestros hombres. Coronel, muchísimas gracias. Para terminar, un dato importante de ser hallado responsable, este hombre podía pagar entre 12 y 25 años de prisión por el momento. Esta es la información Karen Acero, Noticias Caracol.